En este segundo experimento vamos a necesitar los siguientes materiales. Una hoja de papel cortada en pedazos iguales, una hoja entera, un recipiente para poder encender esta hoja, y unos fósforos. En este segundo experimento vamos a trabajar la competencia de explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y la capacidad comprende y usa conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. ¿Qué queremos mostrar a través de este segundo experimento? Que el alumno vea que a pesar de haber cortado la primera hoja, esta presenta un cambio físico, pero la materia sigue siendo la misma. Es más, si la unimos, podemos darnos cuenta que es una hoja. Sin embargo, si encendemos esta segunda hoja, nos vamos a poder apreciar de que si hace un cambio químico, presenta un cambio tanto químico como físico, ya la hoja no vuelve a ser la misma. Y a través de este experimento estamos desarrollando el desempeño, describe que los objetos pueden sufrir cambios reversibles e irreversibles por acción de la energía.